¡Gracias por la invitación! Somos los del sabor, somos los del sabor Y con sabor a Juan Morales ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De diferentes mundos que se dedica a bailar la danza entre la colonia con todo el respeto del mundo venga ¡Yeah! ¡Ejepa! Y sabemos cómo se baila, eh ¿Sabes qué? Así lo bailaba Charita Silva Ponía el sándalo entre la colonia para la maría A montar su fuego Y por ese sabor con el sándalo entre la colonia La zona de la ciudad de la ciudad de Madrid ¡Súper más del Spino! ¡Gracias! ¡Ejepa! ¡Liabita! ¡Eh, López! ¡Ah! ¡Vamos, Líder! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos ustedes, con todo respeto, gracias por la invitación de este día tan especial, celebrando el octavo festival del deportero. Para el presidente Juan de Zabonuilla, adame, gracias. Venga, seguimos bailando. A ver, a ver, ustedes como chichihualtecos y como artesanos de chichihualco, aquí un amigo me dice que me compran mi sombrero, pero yo quisiera decirle al pueblo que ustedes pongan el precio. Orista, primo, orista, orista, lo metemos, déjate que la gente siga bailando, chichihualte. Vamos a seguir bailando, viene la mesa, dice, y dice, yo, das, des, go! ¡Sí! Seguimos bailando la mesa, ¡Buenas! ¡Pretendremos otro desde el salto de centro! ¡Suelta, machinado! ¡Pero antes el salto de la historia dice! ¡Yup! ¡Bus! 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 Gracias por ver el video.